¿Cuáles serán sus tres apuestas que harán la diferencia para este fin de semana, Jotas Mantilla? Bueno, arranco con Fórmula 1. A ver. No va a ganar Verstappen porque tiene una penalidad de 10 puestos. Sí. Horas bajas para Verstappen, ¿no? Landon. Y va a ganar McLaren, pero va a ganar Piastri. 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 Bueno, está bien. Sí, señor. Bueno, apuesta número uno. Gana Piastri. Sí, bien. Dos. En Spa, Franco Shams. Segunda. Mañana en Palo Grande. ¿Dónde es el gran premio? En Bélgica. En Bélgica, sí señor. Santuario de la Fórmula 1, Spa, Franco Shams. Muy bien. Lindo, 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 lindo. Mañana en Palo Grande vuelve a ganar Atlético Nacional. ¿Contra Once Caldas? Contra Once Caldas. Pero ¿cómo si Hernández Aríbe Herrera le tiene la medida? Mañana vuelve a ganar Atlético Nacional. Está bien. Y el domingo, como diría un amigo, en Alianza, no, en Valledupar. Un amigo pregunta, bueno, ¿y quiénes juegan? No, juegan Bucaramanga y Alianza. ¿Y dónde juegan? ¿En Bucaramanga o en Alianza? No. No, en Valledupar, hombre. Un abrazo para Diego Ramírez. Sí. Entonces, el domingo, en Valledupar, marca Falcao. No sé cómo, a lo Nico Lassamper, no sé cómo queda el partido, pero marca Falcao. Marca Falcao, dice usted. Pacho, ¿tus tres apuestas que harán la diferencia con Bettson? ¿Puedo hacer una a largo plazo con Bettson? Lo que usted quiera. Bueno. ¿Quién gana los Juegos? Los Juegos Olímpicos han tenido grandes figuras, Michael Fels, Usain Bolt, bueno, tantas figuras. Pero yo creo que el rey del atletismo norteamericano es el que se va a imponer y va a romper nuevo récord olímpico y mundial en los 100 y 200 metros planos. Y va a ser un atleta estadounidense, cuyo nombre se me acaba de escapar, pero lo acabo de ver en una serie. ¿No a la Ails? Sí, señor. No a la Ails. No a la Ails. Bueno, muy bien. Va a ser nuevo récord. Se ha preparado de una manera impresionante para récord del mundo y récord olímpico en 100 y 200 metros. Bueno, mi primera apuesta. Sí. Mi segunda apuesta es la misma. Falcao va a hacer gol este fin de semana. Vaya. ¿Ante qué escenario? No lo sé. Bien. ¿Ganando, empatando o perdiendo? No sé, pero Falcao hace gol este fin de semana. Bien, listo. Y pues mi tercera apuesta es por Landon Norris. Yo sigo apostándole a Landon. Tiene una linda oportunidad para seguir descontando en el tablero general de la Fórmula 1. Landon Norris. Landon Norris. En Spa-Francorchá, Bélgica. Guillo, ¿sus tres apuestas que harán la diferencia? Bueno, creo que hay empate entre Santa Fe y Equidad. Así es. Voy a ver mañana. Creo que hay empate en el Campín. Creo que Medellín le va a ganar al Junior. Y va a como enredar un poquito el tema Arturo Reyes. No sé por qué pienso yo. Está enredado. Está enredado. Pues igual allá no hay mucha paciencia. Y vamos a ir con fútbol brasileño. A ver. A ver. Gremio Vasco da Gama. Uy, lindo partido. Gana Gremio el domingo a las cinco de la tarde. Gana el Gaucho. Muy bien. Sí, señor. Para usted, ¿las tres apuestas que hacen la diferencia, Nicolás? Vamos a hacer mis apuestas. América-Tolima. Gana América. Bucaramanga-Jaguares. Gana Jaguares. Mire. Uy. Chico en Vigado. A ver. Gana en Vigado. Mire. Esas son mis tres apuestas. Balagueras, sus tres apuestas que harán la diferencia con Betson. La voy a hacer en una sola, Toño. Y es 89 deportistas de nuestro país. 51 mujeres, 38 hombres que participan en 18 deportes diferentes. Ojalá, ojalá que a pesar de todo, como lo ha dicho siempre Nicolás, con una gran frase que tiene, a pesar de Colombia, les vaya muy bien a nuestros atletas, sobre todo por lo que representa para cada uno de ellos. En el Casino Betson recibes hasta un millón de pesos de bienvenida. Juega con lo mejor, entrega monedas, mesas en vivo y mucho más. Regístrate y gana ya en Betson.com. Ah, usted me deja. Mis tres apuestas. Usted me deja, es que Jotas me acaba de soplar. Sí. Y me dice, América, Tolima está aplazado. Entonces voy a cambiar mi apuesta. ¿Le parece? Claro. Águilas Patriotas. Águilas Patriotas, muy bien. Es imposible que la apuesta. Para mis tres apuestas. No, pero un momento que no he dicho, ¿cuál es? Ah, sí. Gana Patriotas. Patriotas, muy bien. Patriotas. Sí. En serio. Sí. Bueno. Voy con tres visitantes. Sube el enmascarado a una tarima. Me desconcertó el enmascaradero. ¿Ah? Ahí queda trocadero, lo que decía George. Sí, eso me desconcierta. O sea, no está en la Torre Eiffel. Y está subiendo con la bandera olímpica, ¿no? Es del frente. Sí. Es del frente. Es lo que lleva la bandera olímpica, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, decirles que para mis tres apuestas en la diferencia les doy el siguiente marco de referencia. Los Juegos Olímpicos de 2008 los ganó China con 51 oros contra 36 de Estados Unidos. Los de 2012 los ganó Estados Unidos con 46 de oro y China segundo con 38 de oro. Recordemos que se gana no por el número total de medallas, sino por las medallas de oro. Los Juegos Olímpicos de Río los ganó Estados Unidos con 46 y el segundo fue Gran Bretaña con 27. China tercero con 26. Después llegaron los Juegos Olímpicos de Japón, donde Estados Unidos volvió a ganar, pero con 39. China 38 quedó a una. Japón 27 y Gran Bretaña bajó al cuarto con 22. Japón fue local, obviamente apostaron a tener unos grandes Juegos Olímpicos. Mi apuesta que hace la diferencia es la siguiente. Los Juegos Olímpicos los va a ganar China otra vez. ¿China los gana? China los gana. Segundo va a ser Estados Unidos y tercero va a ser Gran Bretaña. El enmascarado es enmascarada. Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia.